Pues bueno chicas, les mostré el catálogo de Fuller Pero como que no estuvo muy bien, entonces dije este les voy a mostrar así Más que nada que salga el catálogo, no yo Este es el catálogo de Arabe, las chicas Esta es la campaña 19 y más o menos les voy a ir mostrando Y diciéndoles más o menos, o sea, cómo me fue a mí con el producto Como pueden ver en la portada, se me hace conocida Yo siento que esta parte ya salió una vez, ¿verdad? Esta máscara salió como portada ya una vez Pues bueno mis chicas, esta máscara a mí la verdad es que no me funcionó Es la de seda, no me gustó chicas, a mí no me funcionó nada He visto comentarios que dicen que sí, que salió muy buena y que no sé qué Pero a mí no Y esta cremota grandota viene en la principal página en 90 pesos Pero igual a mí no me gustó chicas Estas les cuento que sí chicas, este sí me gustó Esta que estoy tocando aquí con el dedo Esta que es para las manos, me gustó Huele muy rico, es la que tengo por aquí ¿Ahí dónde la dejé? Ay, ¿quién sabe dónde la dejé? Pero me gustó mucho, me gustó Nada más me gustó la de las manos La del rostro no funciona para quitarte las arrugas y esas cosas Pues no Estas que son mascarillas yo no las he probado Pero ahí estoy otra vez con mi carota Se supone que nada más será el cartón Pero pues ahí ustedes vienen en oferta 39 pesos esta cosita Y la crema facial en 50 pesos Súper económico, mis chicas Ahora vamos con este que es de la Conchanacar Línea de la Conchanacar Igual chicas A mí no me funcionó No sé si algunas Pero a mí no El de la víbora Tampoco chicas Probé lo que es el El no sé qué era para los ojos Porque aquí no viene o sí Ah sí, 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 es este Este Lo probé para los ojos según que no sé qué Y no es cierto No te quita nada de arrugas ¿Qué te va a quitar? Si los caros no te lo quitan Menos estos Y se acuerdan del maquillaje No pues Igual horrible Horrible No me gustó nada Y esta cremita que es para las manos Sí, huele rico Pero como que huele a crema De abuelitas Entonces no Este que supuestamente es para aclarar Y esto que es de limón No sé qué cosa de limón Eso sí no lo sé No lo he probado No les puedo decir La opinión sobre estos Ay, como que este está más pegado Yo creo que como el otro Ya lo estoy usando más Y este se me dificulta Bueno chicas Vi que decían que esto Recomendaban esta mascarilla Y es la que les dije Que para mí salió fatal Pero vi que estaban recomendándola Varias que dijeron Que hasta les aclaró la piel Pues yo no sé Pero a mí no Y estos chicas Ah no, estos sí Súper buenísimos Y saben que es lo mejor Que es un precio súper económico O sea, si te sale mal Dices, bueno, pues estaba barato Pero algo que está caro Y que no te funciona hasta enoja Pero estos súper buenísimos De verdad Te dejan los labios Muy bonitos Naturalmente Te los hidrata Bien padre A mí sí me gustaron De la línea Black Carbon Ya lo probé Probé la mascarilla Y pues no No me hizo nada Estos jaboncitos Vi a una chica Igual este Que sube videos Que sube videos de Arabella Dijo en su rutina Que probó estos Entonces dijo Que así lo hace Y le deja bien Entonces dije Pues vamos a probarlo También voy a pedirlo Chicas Aquí no he anotado todavía Mi nombre Porque este está recién Recién llegadito Recién sacadito del horno Por eso es que no lo he pedido No he anotado Pues lo que voy a pedir Este es de la línea Sábila Vienen cosas de la línea Sábila La verdad es que ahorita Vienen muy repetidas Las cosas No hay ninguna novedad Como la otra vez Igual de la línea Sábila Pues ya estos Ya hemos probado Las que me siguen Desde hace meses Pues ya vieron que Subí el video De mis uñas Utilizando ese esmalte Los productos Este de baba de caracol Pues igual ya lo probé Y no No me gustó Chicas Ay no Bueno Este Ay que horror De verdad Que horrible Me dejó los labios Bien feo Como si fuera Aceite todo baboso Horrible Y no es cierto Que deja como Colágeno Que no se que Es mentira Y este Pues un cuarteto Este igual No me gustó mucho Chicas No me gustó Ninguno de los dos Me funcionó Los labiales Crayones Si Para que les voy a decir Que no Si 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 me gustaron Los crayones De jalea real Si De la línea Seda Nada me gustó Chicas Nada más El polvo compacto Que es el que tengo ahorita Pues hay más o menos Pero no Vienen los lápices Que no pigmentan Muy fuerte Este para las cejas Que todo el polvito Se te cae Entonces No Y de aquí Vienen productitos Así como que Para el dolor Que para bajar de peso Que para La juventud Y no sé qué Que yo no creo Pero bueno Eso Todo esto viene ahorita Como les digo No hay novedad Esta vez Ya todos Productos Siempre han venido En los catálogos Y pues no les puedo decir Si funciona O no Porque realmente Yo no creo Este miren Que dice Que tiene hielos Ahorita lo estoy viendo Algo Refrescante Pues ojalá Porque fíjense Que la otra vez Pedí uno de lavanda Que supuestamente Te lo pones Y te refresca Los kilos Pero no Al contrario Me lo saca el oro más Y yo quiero algo fresco Y en estas cremas Pomadas ¿Cómo se llaman? 50 pesos Otras pomadas Palo santo Dice ahí Crema de la víbora Ay Dios mío Es que me estoy recargando Para que vean El catálogo Ay A ver Ahora ahí está Este es crema de jengibre Como salió Unas pastillas Que estaban bajando de peso Pues ahora yo creo Que sacaron La de jengibre Como en crema Estas cositas Para bebé Champocito Feltalquito La cremita Ah Este Esto no me lo pedí Porque ya sé Que las mascarillas No me funcionan Entonces ya ni me lo pedí Fue en el catálogo pasado Al que se acaba de ir Esto es aceite de coco Pues sí Más o menos Chicas Más o menos Estos Ah Esto se pilló No me funcionó A mí Esta pasta Tampoco Chicas A mí se me hizo Como una pasta Cualquiera Estos Al que estoy usando Es este de romero Yo lo uso ¿Saben para qué? Para espantar a los zancudos Chicas No lo ocupo Para lo que dice Que es ¿Qué? Anticaspa Dice Yo lo ocupo Para espantar A los zancudos Porque es de romero Este shampoo Que no sé Qué cosa es Crema capilar Y no sé qué De carbón No creo que me funcione Por eso ni lo pedí Este igual Aguacate Que hueso de mamey Y que no sé qué Estas cositas Para los niños Ay este Qué bonito se ve ¿No? Pero va a estar Medio corriendo Pero sí se ve bonito ¿No? Para tu lechita Así Qué rico Una leche bien fría Este cucharón A ver Sí Sí lo están viendo Sí 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 Se está viendo Cositas Para el hogar Como les digo Son cosas que ya han salido La verdad es que todo esto Ya Ya ha venido No hay nada Que tú digas Ay mira esto es nuevo Así que digas No Todo esto ya Ya ha salido Y Más acá Todo esto igual A ver Ahí es que quiero Agarrar los ojitos Uy Pero se me van todas Ahí está Ese es el que yo me pedí Es el que estoy usando ahorita Pero ahí sí me salió Súper chajita Porque se me rompió Y ya tuve que pegarlo Con cola loca Todo esto pues yo no lo he probado Chicas Así es que no les puedo decir No les puedo dar mi opinión Porque no lo he probado Estas son cosas para niños Estas son cosas para niños Miren que bonito Para niñas Que ya se acerca el mes de la patria Aquí en México Joyitas Más joyitas Esto es lo nuevo Esto Porque este sí no lo había visto nunca Y este set De aretitos Pero está súper caro 180 Todo esto sí es nuevo Chicas Esto sí es nuevo Esto sí no se había visto Estos relojes Una cartera Anillos Para hombre Estos tintes Que igual dicen Que salen buenos No sé Prefiero no arriesgarme Esto sí salió bueno Porque yo lo ocupo Cuando me pinto el cabello Y cuando me hago mis mascarillas Este Las tijeras también buenísimas Tienen muchísimo filo Sí se las recomiendo Mis chicas Ya saben que si Si yo lo recomiendo Es porque sale bien Perfumes para hombre Todo esto ya es para caballero Y Ay Es que yo no me chupo el dedo Sino que escupo Y Perdón eh No me chupo el dedo Me da así como que Y Entonces escupo Y ya así Le paso Debería tener algo aquí mojadito ¿No? Para Estas Estas bolsas Es que todo eso que pasé Era perfumes para hombre Todo eso era para hombres Y la verdad es que no veo Personas aquí Caballeros No los veo en mi canal Entonces dije No Pues ¿Para qué? Ahí vean Este tallín es nuevo Esas pantuflas De Sirena Están súper raras Esto igual ya había venido Esto es pantipié Que les mostré En el video De mis medias Y esto Pero algunas Se espantan Nos enojan Pero no Esa zona Pues la verdad Es que yo no No pido Aquí ahorita No viene la ensería buena Mi ropita así Bonita Bonita Que digas No Aquí empiezan Las fajas Ya me cansé Unos bra Que también no los había visto Son nuevos Y Esto igual es nuevo Que es para que no te lastime El Tirantito del brasier Esta faja igual Creo que es nueva ¿Verdad? No la había visto Estas creo que ya Ya habían salido Están en oferta En 100 pesos Estos igual Ya habían salido Chicas Y Son puros labiales Ah estos están bien bonitos Están bonitos No sé si pedirme uno No sé No sé Eh Estos de Dark Queen Estos de Unicornio Ay pero están muy chiquitos Y la verdad dije Están caros Para lo chiquitito Que ni te dura Y luego se cae Y dije No 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 Y aquí empiezan Las ofertas Chicas Ah ese es Este Perfume para acá Ya no me gustó Ya les hice videito ¿No? ¿O no? Ah no fue en Facebook Donde dice video Donde dice live Y acá vienen las ofertas Chicas Se supone Porque está casi igual Pero vienen Oferta Esto y esto Ah no Esto no 49 cada uno No No es oferta Vienen Vienen Estos Los gatitos Los gatitos Las crenitas Los perfumitos De lipstick Ahí se me pasó No Estos en 139 Dice Y 2 por 140 Estos Estos Los de abril Si me gustaron El de abril Aquí el nuevo Creo que es este De love Creo que es el nuevo Este ¿Verdad? No lo había visto En esta presentación O si Más ofertas Chicas Se supone Que estas son Más ofertas Se supone Y Ese si me gustó Chicas Fíjense que si me funcionó Es bicarbonato Para que te quites Esos granitos Que te salen A veces en la espalda O en los brazos Fíjense que si me funcionó Chicas Estos Pues no los he probado No les podría decir Este si lo probé Y no funciona Perdón Chicas Perdón Pero es la verdad Este Es como Para aplicar base Que según te ahorras No es cierto Es como un plástico Y nada Se está embarrando El maquillaje Pero no No, no No queda bien Yo por eso Lo estoy utilizando Para hacerme mascarillas Igual esta línea De perla negra No es cierto No dice Como te dejes efecto Y no sé qué tanto Ay no es cierto Mentira Mentira Mentirosos Este Y aquí Estos Labiales Pues como están en oferta Todos estos están en oferta Igual Según oferta Según pruebas Están acá Ah y estas cremas ¿Se acuerdan de las aromáticas Que hice? Si eh Salieron muy buenas Muy muy buenas Las de seda Pues yo creo que por eso Las pusieron ya en oferta Porque no salen ¿No? Porque no son buenas La verdad O sea la verdad Seamos sinceras Seamos honestas Aquí esto ya remate Dice que esto Este super remate Nada más esta página Y ya empieza Aquí para las cosas De hacer ejercicio Cosas para hacer ejercicio Tez Para bajar de peso El de la uña Milagrosa Si chicas Sale muy bueno Esta si Este aceitito No A mi no me hizo nada Entonces no Voy a probar este Este apenas lo pedí En el catálogo pasado Vamos a ver Que tal Y también Llegó el Quejil Quejil No se como se dice En labial Ah este si es nuevo Porque este si no lo había visto Viene en labial ¿Se acuerdan que vienen En Por cierto Creo que aquí tengo Ay no No lo tengo En lipstick O si Si creo que si Acá atrás Esta A ver Espérame Déjenme ver Si si Ay no Creo que no Bueno El caso es que Tenía yo Uno de No se como se pronuncien Me gustan como pigmentan Pero ya después Se van Quitando en medio Y se ve muy mal Entonces No me gustaron Pero así aquí En labial Vamos a ver que tal Los que proveeran Lipstick Este Estos si están buenos Si me gustó Pedí yo este tono Ya saben Estos no me gustaron tanto Ya tienen mucho Que los compre Y no La verdad La verdad es que no Estos igual No los he probado Ah Estos Son Ah no No es el mismo O si Black carbon Ah no No Estos son black carbon Esto es black carbon Este no es Ah pues también Miren el lipstick No sabía Pensé que era De que gel O que Que el No se como se pronuncia Ay chicas Este horrible De plano carísimo 160 Y que no funciona Y no hasta cae mal Eso eh Y este que es Un polvo compacto 50 pesos El de hola selfie No me gustó No me fijo Me fija más El 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 este O como se llama Buster Buster Ah Buster Pero este es el labial Igual El labial no me gustó Chicas Creo que ya lo probamos Y no me gustó Este es este Blush Si si me gustó Es así Para que vean Este igual Se los super recomiendo Este Al finalizar Al finalizar Un decorado Te lo pones Tal cual Como está aquí Si Hace que te dure Aparte El 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 Como se llama Uy Tu decoración Estos igual salieron Muy buenos Te dejan muy mate Dejan mate Realmente si Están bonitos Y si duran Estos son de Ay mira Este no los había visto Que Que línea es De Belle Dice Velvet Velvet No los había visto Chicas Este Están baratos 30 pesos Pues vamos a pedirnos Uno Mis chicas Estos igual Pues si ya me gustaron Fíjense que es Es muy tenue El color Muy tenue Este El bronceado El 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 contorno El contouring El iluminador Es muy tenue Pero muy bonito O sea deja bien Para que en exceso Este pues Más o menos Chicas Es como tipo Tattoo Perdón Es que Peeling Como se le llama Como se le llama Cuando te Te pegas y despegas Así Los labios Pues este es En las cejas Y pues Más o menos Los de La línea Nude Si me gustaron Mucho Los esmaltes Pero los labiales No Esos que no me gustaron Y viene este Que dice que es Un agua De colonia Este para sacarte Según los barros Este para Aclarar Yo nada más Lo estoy viendo Y creo que a ustedes No les estoy mostrando Y yo solo Estoy viendo El catálogo Bueno Chicas Ah este Me pedí Si eh Buenísimo Muy bueno Este Estos dos Los ocupo Para los zancudos Lo voy a pedir Para los zancudos Me funciona Más así Y pues bueno Hasta aquí Finalizamos Chicas Como les digo Yo no les estoy diciendo Aquí está el catálogo De Arabella Les estoy mostrando Más o menos Para que ustedes Vean algo Y digan Ay me interesó eso Pues vamos a pedir El catálogo De la campaña 19 Vamos a pedirlo Y ya ahí lo ven bien Y dicen No pues si me convence O pues Ah no 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 Me equivoqué Así Más o menos así Para eso es este video No crean que les estoy mostrando Tal cual Porque No porque se lleva mucho tiempo Aparte ya cuánto llegamos Y no se puede mostrar Al 100 Entonces pues bueno Chicas espero que les haya gustado Este video Ya sabes si es así Déjame tu like Déjame un comentario Para que yo sepa Que se te ofrece Qué quieres ahora en adelante Qué te gustaría Y nos vemos en el próximo video Chao